¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un vídeo informativo para el canal para contaros las novedades, lo que se ha ido y lo que iba a venir al canal y lo que se mantiene y explicaros un poco lo que está pasando. Y bueno, como visteis ayer, subí el final de Driver San Francisco. Quizás me estáis oyendo un poco lejos porque estoy usando el micro de la cámara ya que usando los cascos, usando el micro este, se me sincroniza todo. No lo entiendo por qué. O sea, sin renderizar ni nada, ya está desincronizado. Pero bueno, a ver, centrémonos, centrémonos. Lo que se ha ido, el Driver San Francisco lo terminé ayer y bueno, con ello ya se han terminado el let's play de Driver San Francisco y el de Holday Miami que los empecé a la vez. Así que nos hemos quedado sin let's plays en el canal. Y bueno, vamos a hacer estos dos let's plays. Por una parte, el Donkey Kong Country Returns de la Wii. Nunca he hecho un let's play de la Wii, pero bueno, creo que puede ser divertido. No creo que os ponga la cámara porque a mí... O sea, que me veáis a mí que parece que me esté machacando el seapot por debajo de la mesa no mola. Y bueno, y el otro sería este, el Family Guy Back to Multiverse, que bueno, que está bastante bien. Está muy divertido, la verdad. Los gráficos están muy guapos. A ver si los podéis ver por aquí. El juego se ve así, verdaderamente. Y bueno, bastante. No sé, me gusta mucho este juego. Y el let's play creo que puede salir bastante divertido. Espero eso, al menos. Ya que le damos una oportunidad a estos juegos, pues que estén bien. Bueno, más cosas. A ver, los speedruns de Spelunky, como habéis visto, ya subí un speedrun con música de fondo. Por ejemplo, no sé qué música era, pero no me acordé de poneros el link en la descripción de la canción. Son canciones sin copyright, las podéis usar en vuestros vídeos y todo lo que queráis. Y bueno, ¿por qué lo hago así? Porque yo, por la tarde, por ejemplo, me pongo a jugar el Spelunky y no tengo a veces ganas de poner ni la cámara, ni grabar la voz, ni nada. Y estoy hablando por el Skype con un mecánico, con quien sea. Y no tengo ganas. No tengo ganas de grabar, verdaderamente. Entonces pongo a grabar la capturadora, me pongo a hacer speedruns y si sale alguno os lo subo. Con música sin copyright, porque paso de subirlo sin nada, porque sería como muy soso. Y bueno, no sé, espero que os gusten. Si no os gusta, podéis dejar algún comentario diciendo, no, prefiero que lo hagas con la cámara. Lo seguiré haciendo con la cámara, obviamente, cuando quiera. Me pondré a la cámara a grabar un poco y los haré, o sea, no hay ningún problema. Lo que pasa que, claro, si estoy cada tarde grabando un trozo y me sale alguno, pues os pondré los que me salgan mejor y os los pondré con música sin copyright. Espero que no os moleste. Si os moleste, ya lo he dicho, comentadlo y ya está. O sea, que lo intentaré arreglar, que si no os gusta, pues los sacaré del canal así y los empezaré a hacer con cámara todo el rato. Vale, otra cosa. Las peores armas de Call of Duty, los subfusiles, vamos por el Modern Warfare 2. Lo tengo un poco parado, como habréis visto, igual una o dos semanas he estado sin subir, una semana y pico. Pero lo tengo parado porque estoy en el Modern Warfare 2, en el Modern Warfare 2. Acabé de subir de Prestigio cuando dejé el juego y soy nivel treinta y pico y necesito un arma de nivel cuarenta y pico y estoy ahí, ahí, ¿sabéis? Tengo dos subfusiles que puedo hacer y otro que no. Haré los dos y los iré subiendo como pueda, una semana, otra semana. Y el tercero no sé cuándo lo voy a subir, verdaderamente. Pero bueno, espero que no os moleste este parón, pero es que lo tengo que hacer así, verdaderamente. Si quiero hacer el Modern Warfare 2 he de subir de nivel y en vez de poner alguna tarde en serio y ponerme a saco con el Modern Warfare 2 o lo que sea, pero ya veré. O sea, me pondré a saco. A saco, paco. Y bueno, última cosa que os quiero decir. Voy a retomar la serie de Eurotrack Simulator 2. He estado una semanita jugando un poco y ya he retomado el dinero que tenía, más o menos, y el nivel. El nivel todavía no ha llegado, pero el dinero sí que estoy ahí, ahí. Pero bueno, eso lo retomaré de aquí poco. Supongo que en un par de semanas o una semana ya tendréis vídeos de Eurotrack Simulator 2. Y nada gente, espero que os haya gustado, que os gusten las noticias que van a venir, lo que está sucediendo, si no lo habéis visto. Así que nada gente, espero que os haya gustado. Si os ha gustado podéis dejar un like y suscribiros gratis. Y ya nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.